¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Acá Iñaki Durán, como siempre, en otra conversación más. Hoy un invitado muy especial que acaba de sacar un discaso que se llama Fino Venezolano, pero vive en Ciudad de México ya hace un tiempo, ya nos va a contar mejor él. Les estoy hablando de Ferraz, un gran, gran artista, tiene dos discasos que están buenísimos. La verdad uno de los, no quiero decir uno de los pocos porque hay un montón, pero uno de los que se le está empezando a animar a mostrar en español géneros como el R&B, como el Soul, con un toque más chassi, una banda media Tom Misch, él es beatmaker, él es productor, compositor, bueno, cantante, toca de todo y la verdad que un poco el producto de eso son un montón de sonidos, un montón de géneros, lo van a escuchar en los dos discos, tanto en Fino como Rumbo, que están buenísimos los dos, se los recomiendo, vayan a escucharlos. Van a poder ver un poco y escuchar esto que les digo, esta diversidad que tiene y la cantidad de recursos que también tiene a la hora de crear música. Así que vamos a hablar con Ferraz, se viene una gran semana, el jueves voy a estar hablando con Astrid Canales directamente desde Madrid, desde España, otra que la rompe toda, 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 está sacando un montón de singles, creo que se viene disco, ya nos contará ella bien, pero bueno, estamos en esa, se viene una semana internacional, podríamos decir, Latinoamérica, España, Venezuela, México, Madrid, así que se viene bastante data por delante, salen los discos de junio también, que salieron un montón de discasos, que están buenísimos, así que atentos, se me hizo bastante complicada la selección, van a quedar muchos afuera, desgraciadamente, pero salieron discasos como el de Tyler, La Vuelta de Yatus Coyote, ¿qué más tenemos por ahí? El disco de Her también, súper esperado, el disco de Salos Solo, Rawayana, que se sacó un discaso el 31 de mayo, así que entra en este, en los discos de junio, se viene mucha mucha data, y varias cosas más que ya les voy a estar contando como siempre, pero bueno, cada fin de mes hay mucho por delante, así que bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, mientras esperamos que se conecte ahí Ferraz, les digo, el jueves Astrid Canales, madrileña, que también la está rompiendo, está sacando un montón de música nueva, así que vamos a estar hablando con ella, pero bueno, ahí ya lo tenemos a Ferraz, lo voy a invitar, y vamos a arrancar esto, no más. Ahí vamos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, contento de estar acá conversando contigo. Me alegro, igualmente, che. Bueno, hablaba un poco de lo bueno que está Fino, la verdad que un discaso que me encantó, ya había escuchado Rumbo en su momento, y hablaba un poco sobre lo importante de empezar a escuchar en nuestro idioma, con nuestra idiosincrasia, hablando de nuestras realidades, sonando como nosotros, ¿no? Quizás un montón de géneros que hoy suenan, como el R&B, como el Soul, como el New Funk, el New Disco, este jazzy beat, hip hop, ¿no? Medio lo-fi, porque bueno, tenés un poco de todo eso, pero en Latinoamérica, si bien hay mucha gente que lo consume, todavía, recién ahora están empezando a aparecer artistas, productores, compositores, como vos que lo están empezando a hacer bien, y como bien dice el disco, ¿no? Muy, muy, pero muy fino, así que, primero, felicitaciones, porque me encantó el disco, la verdad, de principio a fin, es un discaso. Muchas gracias, bro. Bueno, es bueno que lo veas así. Bueno, contame un poquito de él y de la ansiedad, obviamente, de sacarlo al fin. ¿Qué pasa cuando uno saca un disco? ¿Qué pasa con las expectativas, con la ansiedad, con la repercusión? ¿Cómo lo fuiste viviendo estos días? Pues sí, yo creo que sacar un álbum, sobre todo, que el álbum tiene como un escalón de que es algo tan completo, ¿no? Se siente como tener un hijo, aunque yo nunca he tenido un hijo, pero me imagino que se debe sentir similar, ¿no? Como que algo que llevas trabajando mucho tiempo y que lo estás esperando desde hace mucho tiempo, y sí está como este tema de la expectativa, ¿no? Que de repente puede llenarte de ansiedad, este, de que si funciona o no, este, empiezan las inseguridades en su punto máximo, ¿no? Este, pero creo que, al final, cuando las cosas son hechas con sinceridad, o sea, yo considero que mi música, y sobre todo fino, es un álbum hecho con mucha sinceridad, con, sin buscar tanto, como que sin meterme con tantos prejuicios a la hora de componerlo y producirlo, entonces, como que, de cierta manera, este, se puede escuchar muy hippie y todo, pero si yo estoy satisfecho, entonces valió totalmente la pena. Y cuando ves que la gente lo empieza a recibir de una manera muy positiva, de que ya para muchos es su soundtrack diario, es como de, wow, sí, totalmente lo valió. Y como segundo disco, sentís que, no quiero decir a diferencia de rumbo, que obviamente, viste, lo que pasa cuando uno saca un primer disco, es justamente que, bueno, hay un montón de cosas en juego, no solo sacar un disco, sino uno también, el aprendizaje de tener una primera experiencia así, de poder poner una obra completa, a veces por ahí también después la escuchás y decís, pues bueno, hubiese hecho esto diferente, o me hubiese gustado tener más experiencia en esto, o en aquello, lo siento muy como una evolución de rumbo en cuanto a que seguiste explorando ese sonido, o empezaste a encontrar ese sonido y realmente quizás ahora en fin o decís, bueno, siento que soy esto, estos son todos mis colores, o esto soy yo hoy, ¿no? Porque después uno en el futuro, claramente es otra cosa, pero digo, hoy me representa esto. ¿Qué te pasó a vos justamente en esa transición, personalmente, musicalmente? ¿Qué crees que fuiste, no sé, descubriendo, mejorando, reforzando, sintiéndote seguro? ¿Qué cosas te pasaron? Sí, yo creo que cada álbum va a marcar una etapa de tu vida y creo que está muy chido verlo de esa manera, ¿no? Como que esto, este fui yo hace dos años, este soy yo hoy, este, que viene con cierto delay porque las canciones que están saliendo hoy son canciones que empecé a hacer hace dos años, ¿no? Entonces, como quizás no es la que soy yo hoy completamente, pero era lo que era en el momento que lo estaba haciendo, ¿no? Este, pero creo que con este álbum, a diferencia de Rumbo, creo que en Rumbo fue algo muy individual, ¿no? Como que fue un proceso muy individual a la hora de componer, muy individual a la hora de, casi no, no tiene un solo featuring Rumbo. Este, y con este, en ese rango de tiempo que, entre que salió Rumbo y Fino, yo estuve muy involucrado en la producción para otros artistas, ¿no? Que es como una faceta, que en su momento era como una faceta nueva que, que de repente, para mí era como que, nunca había hecho música para otra gente. Y en ese momento fue cuando comencé a, a experimentar esto, ¿no? Y, y, y creo que, en fin, ¿no? Ya como que muchas cosas que aprendí de la composición, sobre todo, y de producción, como que las, las apliqué acá, ¿no? Y también fui buscando también como meter cosas más orgánicas, hay, hay una canción que tiene baterías de verdad, cuando era algo que yo nunca había hecho, como que lo aproveché, como también hacer cosas que, que la producción no aplicaba tanto. Este, este, hay muchas canciones, hay bajo, real también. Entonces, como que, sí, siento que hubo una evolución y, y supongo que en un tercer álbum va a haber otra evolución y así va. Pasó un poco de, 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 de la habitación al estudio, de, de lo low fire, a esto que decías vos de, sumar elementos, sumar instrumentos, me imagino que también, esto que decías, descentralizar un poco el control de, de, de la creación también, ¿no? Decir, bueno, voy a invitar a otros a participar de esto, eh, y, y no ser yo solo, porque a veces está buenísimo y es una experiencia que uno disfruta, pero al mismo tiempo está bueno tener ese, esa, esa segunda opinión o otra perspectiva sobre lo que uno hace. Claro, totalmente, sí. Este, sí, el proceso fue como un poco más outdoor, si se puede decir, porque, por primera vez también utilicé arreglistas, otro tipo de arreglistas, que no era yo solo, porque solamente hago, o sea, igualmente el, el álbum, casi todos los arreglos lo hago yo, pero esta vez como que, invité a una bajista a tocar el bajo en una rola, este, en la canción que tiene la batería, un amigo que toca la batería muy bien, la tocó en esa, en esa rola, entonces fue como que, sí, estuvo como mucho más expandido, ¿no? La manera en que lo hice. Che, y Sabino la, la cábala, porque bueno, están los dos ahí un poco, eh, inconscientemente es un, bueno, dale, ¿por qué no en este segundo? Claro. Sí, es una dupla que, que ha tenido como fe de garantía, ¿no? A lo largo de, de nuestra carrera, ¿no? Hemos colaborado un par de veces, pero también he producido mucho para, para su proyecto, y, y muchas de sus canciones más populares son cosas que, que hemos compuesto juntos, o he producido, ¿no? Entonces, como que, ¿por qué no repetir esto, no? Una pregunta, ¿qué, hace cuánto estás en México, ya viviendo? Yo tengo, poco más de cuatro años. Cuatro años. Eh, ¿qué te pasó también en la llegada a México, dejar Venezuela? Eh, acompañar un poco el crecimiento de lo que ha sido la escena en México, que en estos últimos años, la verdad que ha crecido mucho, y hay mucha calidad de, de artistas, de, de, de productos, de cosas pasando. Eh, ¿qué, qué, qué te pasó cuando llegaste a México, qué encontraste, eh, en cuanto a, a, a lo creativo, a las oportunidades, a las herramientas, a, a la gente que conociste? Eh, ¿cómo viene siendo esa experiencia mexicana tuya ya? Pues, migrar a México ha sido una aventura, eh, y la verdad creo que México ha sido un país que, de alguna manera, siempre ha estado presente en mi vida, porque México culturalmente, por, por la televisión, quizás, ¿no? Como que siempre, siempre ha llegado México a, 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 a mi país, ¿no? Hasta, no sé si pasa lo mismo en Argentina, pero en Venezuela, como que creces viendo televisión, series mexicanas, o animaciones mexicanas, qué sé yo, y, y, escuchando rancheras, ¿no? Como, como, como lo que escuchan los papás y tal, como que en Venezuela pasaba mucho eso, y, de repente, sí había transmisiones en vivo del video latino, o transmisiones de cosas de música en TV latino, o en su momento, cuando éramos musical, había, eran, en, casi en su mayoría, mexicanos, ¿no? Entonces, siempre escuchabas, como, las bandas que estaban sonando en el momento, ¿no? Este, cuando estaba adolescente sonaba panda, qué sé yo, como que siempre México fue como que, siempre tenía un poco claro, más o menos, lo que estaba pasando, y, y todo esto me da un indicio de que en México estaba pasando algo increíble, porque también ves carteles de festivales donde, donde está cualquier tipo de artista que, que tú quieras ver en la vida, ¿no? Entonces, como que, me dio cierto interés, como que, bueno, hay, siento que hay como alguna, como musicalmente, tienen toda una estructura, ¿no? O sea, desde las disqueras, hasta las plataformas, como Spotify, hasta todo, entonces dije, ¿por qué no? Y, y viendo que en ese momento ya yo sacaba música, ¿no? No, no, no en este formato, pero, pero sí veía que en México me escuchaban más que en otro lado, entonces dije, bueno, esto puede ser una buena señal, y empecé a contactar gente que me interesaba, ¿no? Y, y, y la verdad es que me, me dio la sorpresa de que la gente me, me empezó a tratar muy bien, este, apreciaron mucho lo que yo hacía, y a pesar de que hay una escena tan grande y consolidada, ¿no? De que hay todo tipo de artistas, como que, ok, hay muchas oportunidades, pero también hay muchos artistas haciendo cosas muy buenas, entonces, de repente eso puede ser un poco intimidante, pero al final, yo también decido, o sea, me opto por hacer un estilo musical que quizás no todo el mundo está haciendo, ¿no? De repente muchos hacen R&B, pero de repente no muchos hacen funk, y ahí de repente, de repente, ahí puede haber una ventaja, de alguna manera, entonces, mi experiencia, personalmente, yo amo este país, me ha ido muy, muy bien, este, y seguramente vienen cosas mejores. Muy bien, y al mismo tiempo, ¿no? Obviamente, todo lo que, lo que ha pasado estos últimos años con Venezuela, y que también, digo, se extiende al resto de nuestro continente, ¿no? Porque cada país hoy está lidiando con sus problemas y situaciones, ¿no? Pero es verdad que, bueno, a los venezolanos le ha tocado migrar, han sufrido un desarraigo muy fuerte, muchos han ido del país, hay mucha gente acá en Argentina, hay muchos venezolanos en México y por todos lados, y al mismo tiempo, musicalmente, como siempre que hay una crisis política, social, lo que sea, la música o lo creativo reacciona como una respuesta muy clara, ¿no? Tenemos el ejemplo de lo que están haciendo con Piso 8 en Venezuela, ¿no? Willy, Bestalones, Ire, bueno, ni hablar de Lil Zupa, de Apache, que son una generación más grande, pero bueno, que están ahí siempre. ¿Qué te pasa también ver que en Venezuela, a pesar de todo, nada, hay gente súper creativa haciendo la suya, independiente, haciendo las cosas bien, prolijo, más allá del contexto? Rawaiana también, que sacó un discaso, ¿no? Hay un montón de gente también súper talentosa haciendo cosas increíbles. ¿Qué te pasa también cuando lo ves un poco desde afuera, pero al mismo tiempo estando conectado con Venezuela? Sí, siento que a pesar de la mala racha que he tenido, Venezuela, pues como país, nos ha tocado de repente rebuscarnos o apuntar a otras direcciones para poder crear música y que ésta prolifere. Pero de repente ves a Air Peluso y todo su crew, ¿no? Ves a toda la costa, Piso 8, pues haciendo cosas increíbles con lo poco que, con la poca estructura que pueda haber, porque en Venezuela no hay una estructura musical donde las cosas puedan proliferar de una manera, o exportarse de una manera increíble, sino es que ellos demuestran que con la pura creatividad y con los recursos que tienes puedes hacer oro, ¿no? O sea, entonces como que eso es muy respetable y creo que la gente lo entiende y lo aprecia, ¿no? Creo que, sobre todo aquí en México hay una comunidad artística venezolana interesante y la gente lo puede notar, ¿no? Entonces, creo que también como que el hecho de que todos estemos regados a veces se nos complica un poco, de que no hay una estructura venezolana, ¿no? Y nos toca adaptarnos a donde estemos. Al final, siempre uno da lo mejor de uno y creo que la gente también lo aprecia y dicen como que, bueno, como que le echan ganas, ¿te entiendes? Y está muy fino eso. Totalmente. Volviendo un poquito a la música, antes, al principio, antes de que te subes, hablaba un poco de la diversidad que tiene este disco, pero al mismo tiempo, a mí si hay algo que me gusta es cuando hay diversidad de elementos, de recursos, de géneros, pero se puede identificar como conceptualmente un audio muy presente, ¿no? De que puede sonar un soul, un jazz, lo que sea, pero se nota que has trabajado mucho el audio y que quizás la identidad esté justamente ahí, en cómo suena el disco y el resultado final. ¿Qué cosas vos reconoces que también diferencian este disco donde vos decís, acá, esto a mí me parece la clave, vos lo que me ayuda a no irme, como decimos acá, al carajo, y de repente sea una mezcla de todo? ¿Qué es lo que te hizo a vos bajar un poco todo eso a tierra y que el disco tenga un concepto, tenga un audio, tenga un sonido propio? Sí, yo creo que la producción influye mucho, ¿no? Como que la manera que estructuran las canciones, pero creo que más allá, yo creo que lo que diferencia un poco a Ferraz, si se puede decir, es precisamente lo ecléctico que puede hacer el álbum, ¿no? De que es una montaña rusa, tanto de moods, como de estado de ánimo, como de tempo, o sea, hay canciones rápidas, canciones lentas, canciones tristes, canciones alegres. Entonces, como que siento que cuando escuchas hoy en día un álbum, muchas veces es como que siempre tiene la misma estética todo el tiempo, ¿no? Y a pesar de que todo el álbum tiene cambios de tiempo, tiene cambios de géneros, creo que siempre coinciden en algún punto en común, que puede estar entre la progresión de acordes, como la manera en que las estructuro, como la manera en que interpreto, que hace que esto tenga su personalidad, ¿no? Bueno, así yo lo veo como en perspectiva. Pero es un álbum que de principio a fin te va llevando por distintos géneros, te va llevando por el funk, por el ring pops, puedes decir, o sea, ponle el nombre que quieras, indie, hasta cosas muy soul, cositintes de jazz por ahí, ¿no? Entonces, como que creo que eso es lo interesante y que al final convergen en un punto que hace que sea Ferraz, ¿no? Y creo que eso es lo interesante. Otra cosa que tiene es, bueno, la cantidad de invitados, ¿no? Hablando antes de lo que decíamos de abrir un poco e invitar gente a aportar lo suyo, hoy estamos un poco en la era del featuring, ¿no? Donde a veces, yo para mí lo separo en dos vertientes, el featuring por el like y por chuparle reproducciones al otro, y el featuring que realmente le hace bien a la canción, le suma y le aporta algo. ¿Cómo fue para vos también eso? Elegir los invitados, pensar, quiero a esta persona porque sé que acá le va a sumar algo que yo no le puedo dar. ¿Qué te pasó también con eso, con empezar a incluir gente que le aporte desde la composición, desde lo vocal? Sí, o sea, están estos dos puntos que es como, que es el punto más de comunidad. O sea, yo no lo veo tanto como de aprovecharme de las escuchas de los otros, pero sí tiene algo de cierto, pero viéndolo desde el punto de vista de que, de que creo que sí el reggaeton fue el que proliferó de esa manera, ¿no? De que, de que dicen, meh, cabrón, si hacemos esta canción que ya existe, le hacemos un remix con 10 reggaetonos más, esto va a tener 10 veces más exposición y la canción va a ser, este, un, va a ser un éxito, ¿no? No hay manera de que esto falle, ¿no? Y creo que es, ahí es donde, donde yo digo que los demás géneros tenemos que aprender de eso y ser un poco más solidarios. Creo que en el indie siempre, ahorita creo que no tanto, pero antes era como que muy individual, ¿no? Era raro ver una colaboración, o era raro en los noventas ver una colaboración, no era tan común, ¿no? Y ya con el hip hop en los 2000 y todo esto, como que se empezó a ver más normal y creo que a nivel latinoamericano el reggaeton lo llevó a otro nivel y demostró que puedes apoderarte del mundo con la sola consolidación de artistas, ¿no? Como de unir fuerzas y decir, hey, vamos a hacer ruidos juntos, porque si hacemos ruidos juntos, pues los dos ganamos y hacemos un producto que también es mejor. Entonces creo que hay que ver los dos lados, la parte de, hey, somos una comunidad, tú, yo te ayudo, tú me ayudas, y el de, pero no hacerlo forzado, no hacerlo solo por eso, ¿no? Tiene que tener sentido. Y la verdad es que las personas y artistas con los que yo colaboré son básicamente mis amigos, ¿no? Son gente con la que yo trabajo, o producción, o he hecho canciones para ellos, para alguno de sus sencillos o algo así, ¿no? Y están a un mensaje en WhatsApp de que se arma el collab, la verdad, ¿no? Y la verdad es que yo tenía todas estas ideas, todas estas beats, y las que no podía terminarlo yo solo porque sentía que no quedaba en el 100, pues pedía la ayuda de algún colaborador, algún amigo que sé que le va a quedar bien a la canción y que sé que le va a gustar y que sé que va a ser algo increíble, ¿no? Entonces, creo que en el caso de todas las colaboraciones de Fino se armó de esa manera y el resultado, y de verdad viendo el resultado final de cada canción es como de, sí, o sea, definitivamente yo solo, o incluso hay canciones que tenían versiones de yo solo y no les iba a sacar porque no me convencían, hasta que a alguien le mete un coro o le mete un verso que es como, ok, ahora sí, ahora sí tiene sentido, ¿no? Y creo que hay que verlo por esos lados. Totalmente. Che, ¿y cuántas ganas de salir a tocarlo? Porque también, bueno, es un discazo, pero bueno, después el otro desafío es salir a tocarlo en vivo. ¿Cómo está la cosa allá en México? ¿Se está tocando? ¿Están empezando a poder tocar? ¿Estás armando algo también para presentarlo oficialmente? ¿Cómo viene eso? Sí, sí, justo estamos armando una fecha en vivo. Voy a tocar full band por primera vez porque usualmente tocaba, como yo solo, con el laptop, ¿no? Como un formato reducido como por economía y por practicidad, ¿no? Pero esta vez vamos a hacer como ya el formato oficial de Ferraz, que va a ser una full band con amigos, músicos increíbles. Para la gente que está en México, esto va a ser el 23 de julio en el Foro Indie Rocks. Va a estar finísimo, finísimo. Buen lugar. Lindo lugar para tocar. ¿Has ido? Sí. Ah, que has ido. Sí, sí, sí. Lindo lugar. Bueno, México tiene varios, ¿no? Sí, sí, bastante. De los tantos que... Creo que para bandas es un buen lugar en cuanto a capacidad y sonido y todo. Así que está bueno. Bueno, 23 de julio entonces ahí full band vas a estar funcionando fino. Muy bien. Che, una pregunta porque te veo muy metido. Hacés muchas cosas, producís, componés, bueno, tenés lo tuyo, trabajás con muchos artistas. ¿En qué cosas descomprimís un poco y salís de lo musical? ¿Qué cosas solés hacer cuando decís, bueno, loco, estuve sentado ocho horas en frente de una computadora, necesito un break, necesito darle descanso a la cabeza? ¿Qué cosas te sacan un poco de estar pensando en música todo el día? Bueno, este, así de que lo tengo acá, pues nada, veo, me veo una serie, veo cualquier cosa en la televisión. Pero de cuando, de que, ok, necesito un break, últimamente he estado con el trip del surf y me voy, que si a una playa, en Acapulco o Porto Escondido, por acá, a no lograrlo demasiado, pero divertirme bastante, ¿no? Bueno, este, eso es algo que como que últimamente me han metido en un trip y que me he propuesto que cada cierto tiempo puedes irme en un trip de surf y aprender lo más que pueda, ¿no? Creo que eso me llena de muy buena energía y cuando regreso es como, ah, vacío. Vacío, ¿no? Vacío un poquito y, bueno, a empezar de nuevo. Sí, sí, totalmente, porque a veces, bueno, también esto, ¿no? Hoy estamos en un mundo donde, mismo por las redes, por el ritmo de la misma industria, como que también el músico está, en cierta parte, obligado a ser productivo todo el tiempo, ¿no? Y estar ahí todo el tiempo sacando algo, mostrando algo y a veces se atura un poco, digo, la cabeza, las ganas. A veces también uno, ¿viste? Te debe pasar cuando estás dándole vuelta a algo y decís, che, esto suena igual a lo otro y como que a veces uno también necesita ese break de decir, bueno, pará, vamos a dejar que las cosas decanten un poco, ¿no? Claro. ¿Qué te pasa a vos con eso, justamente, con los tiempos de la industria de hoy, con esto de también, ¿no? De que tienen las redes que, por un lado, está buenísimo, porque, como vos antes decías, estás a un mensaje de texto, a un mensaje de colaborar con alguien, de conectar, pero bueno, al mismo tiempo estás todo el tiempo conectado, tratando de vos subir contenido, de darle algo a la gente, mirando lo que hacen los demás, ¿cómo te llevas un poco con las redes sociales, con esa celeridad de la industria, de lo digital, de las plataformas? ¿Qué onda? ¿Es algo que, obviamente, lo sentís parte, pero al mismo tiempo te abrumo un poco? Sí, sí, totalmente. De hecho, ahorita, en pandemia, en este último año, y con todo esto del álbum, es algo que tuve que afrontar y decir, bueno, esto es así como funciona esto hoy en día. Básicamente, ser artista también es ser tu propio, crear tu propia estrategia de marketing, ¿no? O sea, dentro del indie tienes que saberlo un poco a todo. Y como que he aprendido mucho, la verdad. He aprendido mucho con respecto a todo. He sabido llevarme un poco más con las redes sociales, como que ya abrirme más y entender que eso es lo que es, ¿no? Y es loco porque cuando ya le agarras el trip a una cosa, sale otra cosa. Es como que ahora tienes que abrirte un TikTok y mañana sale otra cosa. Entonces, vas a hacer un post. Entonces, tienes que hacer el post, hacer la historia en esa plataforma. Hay otras cinco plataformas. Entonces, lo publicas en Facebook y también hacer la historia en Facebook. O sea, es como de que llega a un punto donde sí puede ser un poco abrumador porque son cosas que, por más que sea una tontería subir una foto con un copy, o sea, eso amerita tiempo, ¿no? O sea, y es hacerlo en Twitter, ¿sabes? Como que, wow, como que llega un punto donde ya estás dejando un poco al lado la música y estás como haciendo todo esto que, o de repente, ¿qué voy a hacer para el lanzamiento? No puedo subirlo a Spotify y ya. Bueno, entonces hay que armarnos algo interesante. Hay que buscar unas fechas para presentar el disco. Hay que hacer una merge, ¿sabes? Como que, ¿qué hacemos, no? Hacemos street marketing. Hacemos, como si vamos a hacer una pauta en internet, ¿cómo lo vamos a hacer? Realmente vale la pena. O sea, vamos a sacar el video. O sea, como que son muchas cosas que hay que pensar para que las cosas salgan bien y tengan la exposición, la mejor exposición posible. Totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, hoy el músico ya no es solo músico, ¿no? Tiene que ser todo. Community manager, director de arte, gestor cultural, manager, todo, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo hay las herramientas. Hay gente que se hace sus propios videos. Sí, toda la costa, piso 8, se hacen sus propios videos. Ellos vinieron hace poco acá. Yo los conocía por internet, pero no los conocían personas. Y eran de que hacíamos la rola y de que, ok, ahora vamos a grabar el video. Y sacan una cámara y, ok, tú te pones aquí. ¿Sabes? Y es como de que, wow. Está el Willy, está el Willy ahí organizando todo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y como que también es un aprendizaje eso de que, ok, o sea, esto no... O sea, puedes hacer algo muy cool tú mismo. O sea, do it yourself, ¿no? O sea, muy real. Totalmente. Che, sé que es una pregunta a veces medio complicada porque obviamente por ahí las respuestas pueden ser muchas y uno a veces está medio desprovisto. Pero, como decía, veo un montón de influencias muy claras, pero me interesa saber qué cosas estás escuchando ahora, con qué estás enganchado, con qué estuviste un poco obsesionado. Ahora, durante la cuarentena, le estuviste dando a algún artista, algún disco, a algún grupo de artistas en especial, así, especial atención que decís, che, me encanta, me fascina lo que hace esta gente, lo que hace esta cantante, lo que hace este artista, lo que sea. ¿Tuviste ahí como un parque? ¿Te enganchaste duro? Sí, sí, sí. Puedo nombrar tres. Primero que nada, Trapical Quest, o sea, creo que son grupos viejos. Bien. Son necesarios. Sí, es como que, la verdad, no lo había estudiado tanto y no me había fijado de la influencia que tenía de ellos. O sea, esta vez como que escuché todos los discos y como que los estudiaba más, como que veía dónde venía todo y creo que sin duda es mi grupo favorito. Q-tip, un maestro. Q-tip, un maestro. Para estudiar de principio a fin. O sea, como que la voz, el flow que tiene, o sea, como que influyó mucho en mi manera de interpretar, ¿no? No digo que rapeé como Q-tip, pero sí, sí hay que cantar, cantar como que si fuese una melodía de jazz, así rapeada, ¿no? Como que, como que no sé, como que me encantó. Este, segundo de Angelo, también me pasó el mismo proceso, como que son artistas que escuchaba, pero esta vez como que lo estudié más a profundidad y escuché como que más los discos y era como que todo el tiempo ese trip. Y ahorita tengo un trip con Luis Miguel, así como también como de escuchar. Sí, como de que si hay cosas ahí que yo digo, wow, increíble, ¿no? Este, sí, creo que, no sé por qué, y de cosas nuevas, eso sí, siempre se me olvida, o sea, como que siempre estoy escuchando cosas nuevas, pero no es como que me clavo demasiado, ¿no? Como que siempre lo escucho y ahorita que escuché el detalle del Creator se me hace súper, súper bueno. Sí, en algún caso. Sí, estoy buscando, siempre ando ahí haciendo research. Muy bien. Eh, nada, antes que nada, agradecerte por estos minutos, por este rato que tuvimos, de nuevo, la verdad que me encanta lo que estás haciendo, me encanta lo que estás produciendo, me alegro que también hayas encontrado un lugar que te permita, nada, poder estar bien creando, siendo activo, y como decía, me gusta empezar a ver en Latinoamérica gente que se anima también a adaptar todos estos sonidos, a hacerlo bien, se anima también a buscar una identidad propia, porque bueno, obviamente que uno tiene influencias y siempre, bueno, hay una relación con esas influencias que tienen, son inevitables, ¿no? Pero también poder darle tu identidad, los colores que son parte de uno y todo, me parece algo súper importante y me alegra poder escucharlo en Latinoamérica, que está empezando a pasar y que se empiecen a animar cada vez más un montón de gente que consume estos géneros y otros géneros a poder también encontrar eso, ¿no? Cada vez es tan difícil la identidad, tu sonido y eso, y cuando, bueno, escuché Fino este, en estos días la verdad que vi mucho de eso, se nota el trabajo que hay detrás, las horas, la dedicación, el esfuerzo, así que nada hermano, mil gracias, para adelante, espero que, bueno, ahí el 23 de julio la rompas y, bueno, lo mejor para todo lo que viene. Muchas gracias, bro, gracias por el espacio, un saludo a todos en Argentina, me encantaría algún día ir a tocar. Tenés que venir. Bueno, viva, hermano, ponte fino. Un abrazo grande, nos vemos. Bye, mi bro. Chau, chau. Bye.